Ya me he quitado el pijama con todo el dolor de mi corazón. Bueno, pues yo ya te dejo, Susana, y me voy para adentro. Pues nada, María José, ahora vamos al tercer grado. Venga. ¿Estás preparada para someterte al tercer grado? Hombre, por supuesto. Pues nada, yo ahora te voy a hacer unas preguntitas, y cuando tú termines, plan, pregúntale al pulsador y luego a Bertín. ¿Vale? Empiezo contigo. María José, ¿has tenido algún percance al grabarte con tu móvil? He tenido muchos percances, pero recuerdo uno, estando en República Dominicana, que fui a ver un desfile de Naen Khan, un diseñador famosísimo de trajes de novia, y entonces le digo a mi compadre que venía conmigo, le digo, grábame, que voy a hacer como que entro y demás. Y entonces, empiezo a grabarme, había llovido, y la estaba al suelo un poquito húmedo. Entonces le digo, grábame, grábame, y hago yo como reportera para mis seguidores de Instagram, y digo, vamos a ver el desfile de Naen Khan, acompañadme, y voy corriendo, mirad, el resbalón que metí, di con la oreja en el suelo. Pues tú sabes que tenemos ese momentazo en vídeo. Ahora vamos a verlo y el batacazo que te da, el batacazo que te da es chico. Vamos a verlo. Vamos a ver el desfile de Naen Khan. Por girar, por girar. Por querer girar. Pero es batacazo gordo, ¿eh? Por querer girar, por querer girar a la vez, giré y se me fue el pie para allá. Y se pasa mal, ¿eh? Es que no me extraña con los tacones que os ponéis. Yo no sé cómo podéis andar. Pues yo también tuve un batacazo. Tú, tú, te pones unos tacones que yo no sé cómo puedes andar. Yo en los premios de la revista que iba con los tacones grandísimos porque el vestido es muy largo, y tú sabes que hay a Doquines por la Plaza España, yo iba así. Y en una de las veces digo, Joaquín, que me caigo. ¿Y te caíste? Que si me caí, metí el batacazo más gordo de mi vida. Dale, María José. No, está bien. Que con tacones, con tacones anda mejor. Me lo metí, pero gordísimo. Anda mejor en su marido que ella, con los tacones. Bertín, ¿cuál ha sido la última vez que te has perdido de manera voluntaria? No me acuerdo haberme perdido. ¿Alguna vez te habrás perdido de manera voluntaria o involuntariamente? Pero te habrás perdido. Nada, no se ha perdido. No, no me he perdido, no me he perdido. Yo cuando he querido perder, he pensado, más vale que me pierda, lo digo. Sí, sí, no, lo digo. Ahora me perdería. ¿Qué te diría? Ahora me perdería. No soy de los que prefiere perderse y no, no, no. Tú lo dices. Yo voy para allá. Corazón, me voy a perder, olvídate. Hasta luego. Sí, mucho mejor. Avísalo, avísalo. Dale al pulsado. Avísalo, avísalo. Mucho mejor. María José, ¿Has saludado alguna vez a una persona sin tener la menor idea de quién era? Mira, te voy a contar una cosa que me pasó una vez. Estamos en una discoteca con mis amigas, en un reservadito hacia una discoteca, y veo que desde la pista hay un chaval que, el caso es que sonaba muchísimo su cara, y empieza a hacerme así como, ¿qué tal, qué tal? Y digo, hola, digo, pasa, pasa, digo, tómate algo aquí con nosotras. Digo, porque ahora mis amigas me van a decir quién es, porque como yo soy tan despistada, digo, ellas me van a decir quién es. Y le digo a Eva, digo, ¿quién es? ¿Esta quién era? Digo, que me suena mucho su cara. Yo no sé quién es. Me voy para Isabel Reyes, digo, ¿quién es? Y yo le digo, yo le digo, que pase, y tú digo, está aquí el chaval tomándose una copa, ¿quién es? Y me dice, yo no lo conozco, a mí no me suena la cara tampoco de nada. Y se queda el chaval mirando y me dice, qué guapa está así, como siempre te ve un pijama. Y le digo, ¿un pijama? Y dice, cuando voy a llevarte las pizzas, que siempre estaba en pijama. ¿Qué era el repartido de pizzas? El de las pizzas de debajo de mi casa, del restaurante debajo de mi casa, que yo siempre llamaba al restaurante, iba al chaval y me subía, claro, la cara me sonaba, pero verlo ahora de repente, la discoteca, no sabía en qué contexto. Y allí tomándose la copa con nosotros, en reserva. Pues mira, yo voy a contarte una cosa, que además te la voy a contar y encima aprovecho para pedir disculpas, porque nunca más le volví a ver. ¿Qué te pasa? En un restaurante, en... no me acuerdo muy bien dónde era, me parece que era por ahí, por Mujo, por ahí. Y se acerca un... Bueno, se acercaron cinco o seis, con lo cual ya estabas hasta las pelotas, porque no podías comerte, total. Y se acerca un señor, que a mí me sonaba muchísimo, pero no sabía quién era. Y encantador, educado. Hola Bertín, ¿cómo estás? Y tal, pues encantado. Oye, pues bueno, pues bien, pues muy bien. Pero o sea, no le eché cuenta, porque estaba, quería comer. Y que te entra mucha gente a... El tío educadísimo, educadísimo. Y me dijo, pues sí, tú y yo nos conocemos de no sé dónde, yo no me acuerdo. La típica bordería de esa, lo que no quiere es hablar con nadie. Y se va. Y veo todos mis tres amigos, un silencio, dice, oye Bertín, podías haber estado más simpático. Y te digo, pero ¿por qué? Dice, ¿tú no sabes quién es? Y digo, yo no. Dice, Bertín, es el vicepresidente de la Junta. Digo, no me lo puedo creer. Dice, sí, Juan Marín. Anda. Te lo juro. Entonces yo digo, no me digan, macho. Entonces salgo a la puerta, salgo a la puerta, a ver si lo veía, para decir, oye, discúlpame, pero no te he conocido. No lo encontré. Ahora a lo mejor se lo contarán. Aprovecho la cámara para decirte, Juan, que estuve hecho un desastre, pero porque no te reconocía, a pesar de que me sonaba tu cara, una barbaridad. Yo soy muy despistado. Entonces, ¿qué hago? Llamo a Juan Marín, llamo al presi. Y le digo, oye, me ha pasado esto, se muerto de risa por el teléfono. Digo, vamos a ver, dame el teléfono, o dile que me llame él. Dale el mío, que me llame, oye, que me da una vergüenza, que es que no le he echado ni cuenta, casi lo he echado de la mesa. Bueno, hasta hoy. Aprovecho para disculparme. Aunque, dale tú María José, que has terminado la pregunta. Dale. Pasan, pasan. Bertín, ¿has grabado alguna canción que no has querido escuchar nunca más? ¡Bú! Unas pocas. Unas pocas. La verdad es que mías, o sea, de las que yo he escrito, no, hay una que me tiene hasta las narices, pero la canto, no tengo más remedio que la canto, que es Buenas Noches Señora, que todo el mundo se la sabe, pues yo no la puedo aguantar. Y no la quede curada. Pero sí hay una que le he cogido una manía que no puedo cantarla. ¿Cuál? Que la grabé, no era mía, que la grabé con un mariachi, el sabor a mí, o sabor a ti, ¿cómo es? Sabor a mí, Sabor a ti. Esa que todo el mundo, sabor a ti, como sea, esa, que la que todo el mundo conoce, todo el mundo canta, pues yo le tengo una manía que no puedo soportarla. De verdad, y todo el mundo me dice, cuando vamos a hacer repertorio, ahora que vamos a hacer espectáculo, va a partir de abril y tal, ¿no? Oye, Bertín, ¿por qué no la pones otra vez el sabor a mí? Oye, conmigo. No la pongas, por favor. No la quiero ni pintura. Dale fuerte a divertir. María José, ¿alguna vez has tenido un resbalón encima de una pasarela? Resbalón como tal, no me nombré, aparte del que habéis visto ahora, habéis presenciado. Resbalón no, pero me acuerdo la primera vez que desfilé en Pasarela Cibeles, que iba con Victoria y Luquino, la primera vez, y yo, no cerraba yo el desfile, porque yo era mis España, pero lo cerraba, que en ese momento estaba de moda, ¿tú acuerdas la modelo esta Adriana Karen Bé? La mujer de Karen Bé, que medía dos metros, medía como tú, así. Una rubia espectacular y tal, entonces yo salía a la penúltima y ella salía a la última, ella salía a la última, entonces, como éramos la penúltima y la última, me dijeron, María José, cuando tú termines de hacer el desfile, te esperas al final, viene ella, digo, tengo que ponerme yo al lado de esta mujer, viene ella, se coloca ella también al final y ya hacemos el carrusel final para, y ahora yo estoy desfilando y cuando voy desfilando, escucho, y hace el tacón del zapato, y se rompió el tacón en la pasarela, o sea, en ese momento fueron tres segundos que yo digo, ¿qué hago? Me agacho y me quito el otro zapato y continúo la pasarela descalza y luego me pongo al lado de la rubia, esta que viene dos metros, descalza, cuando, ni muerta, y entonces me hice toda la pasarela con un tacón menos, haciendo como que, como que, como que, como que, como que, yo me pongo al lado de esta mujer, vamos, ya me tienen a mí que matar, y así me hice toda la pasarela, así me hice toda la pasarela y me coloqué al final, bueno, me hice la pasarela de ida y cuando volvía estaba el tacón en el suelo y tuve que hacer así todo, de tirar el tacón para el lado y me coloqué al final, vamos, vamos, es un mérito, o dale fuerte, eso es, eso es un marrón, que te pase. Bertín, además de España, ¿en qué otro sitio del mundo te hubiera gustado vivir? Mira, he vivido en muchos países, temporadas, en algunos sitios años, en Estados Unidos 14 años, he vivido 4 o 5 meses en México o 6 meses en México, en Italia, en Venezuela, he vivido en muchísimos países, jamás, nunca, nunca y eso los que viajamos lo sabemos, encontraré ni de lejos un sitio para vivir parecido a España. ¡Olé! Es verdad, tú has la razón, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Es verdad, yo, bueno, yo que viví en Italia, bueno, a mí en Italia sí me gustó vivir mucho, pero es verdad que las costumbres que tenemos aquí, como se vive aquí, se está de menos al final, yo vivía en el paraíso también, imagínate, todo el día sol, República Dominicana, playa, todo, pero al final se echa mucho de menos. Y te viniste para Coria, tú dijiste, para Coria me voy. Así es. María José, ¿te han confundido con otro personaje famoso? Ah, bueno, esta te va a encantar. Este año, además, en Navidad, fiesta de José Luis del Turronero, mientras que entro en el cuarto de baño, calla, calla, entro en el cuarto de baño, había dos señoras esperando la cola y me dice, qué guapa eres, te sigo, es que me encanta, de verdad, tan simpática, tan guapa, con tu niño, y te voy a decir una cosa, yo creo que al final va a volver con Bertín, me confundió con Fabiola. No, pero es verdad, es verdad, tenéis aire. Me había confundido la señora con Fabiola. No, no, es que tienes un aire tremendo. Y yo, y yo, y yo, gracias, gracias, cuando ella dice, y yo creo que al final va a volver con Bertín, y yo, es que me ha confundido. Es verdad, se dan aire. Tienes un aire tremendo, es verdad, es verdad. Nunca me había confundido con él, pero se lo dije, se lo dije porque estaba allí. Era por darle fuerte. Bertín, ¿qué prenda de vestir no compartiría jamás? Ah, yo lo presto todo, a mí me da igual, yo no tengo ningún... No, pues yo hay cosas que no presto. A mí me da igual. Los calzoncillos, tú se los... Los calzoncillos, pues anda que he prestado poco. Sí. Pues yo hay cosas que no presto. Me da exactamente igual. Mira, calcetines, le presté a Rajoy, teníamos calcetines cortos y se le veían las piernas, y digo, pero sí, se te ven las calangracas. Ponte uno más larguito. Y le preste unos largos. He prestado calzoncillos, ah, calzoncillos, en el coto, estábamos en el coto y con los caballos y se cae al agua, un amigo mío, se cae al agua vestido. Y ahora no llevaba mudas de nada y ahora yo le preste mi calzoncillo a que estaba todo mojado, pues claro, normal. Y se lo ve antes. Y a mí me da igual, yo no sé si me lo devolvió o no. No estaba mojado. No estaba mojado. No estaba mojado. Me daba igual. O dale fuerte ahí. María José, ¿ha pasado vergüenza practicando algún deporte? He pasado vergüenza practicando un deporte, porque mira, cuando llegué a Dominicana me apunté a clases de yoga, porque yo digo, esto invita a hacer yoga, porque el atardecer, la puesta de sol, yo veía allí a la gente haciendo yoga y digo, yo me apunta a yoga, yo le voy a hacer yoga. Entonces me voy, la primera clase, me siento allí al lado de todo sentado con un acantilado, y empieza el profesor, vamos a abrazar el sol, abracemos el sol. Y yo miraba para el lado a ver lo que hacía la gente y la gente así, abracemos el sol, manos al pecho, y miro para el lado y tanto da. El amasté y tú... El amasté. Es verdad, la de saludas, el amasté. Ay, Dios. Bertín, confiésanos que es lo más raro que has llegado a hacer para pegarte un homenaje de los buenos. Joé, yo he hecho de todo. Pero lo más raro... ¿Un homenaje bueno? Ajá, ajá. Cualquier cosa, no sé, no me acuerdo, pero mira, yo tenía... Sí, yo tenía un... una rulote de esas americanas grandes y lo llenaba de amigos, amigas, cachondeos, todo eso, y nos íbamos a... de excursión. Todos metidos allí dentro y nos íbamos a los sitios buenos para ponernos hasta aquí de... ¿De comer? Vamos a Burgos a comer morcillas y todos nos íbamos a Burgos metidos en las... en las... en las fragonetas que ya lo bestia. Ah, y en aviones también. ¿En aviones también? Sí. Pero bueno, en un avión... Bueno, alquilas un avión y te llevas... montas siete, ocho becerros y vámonos a Galicia a comer marisco. Alguna vez lo he hecho. Bueno, dale a Arca Charrete. María José, ¿cuál es el viaje más divertido que has hecho en tu vida? Bueno, he hecho muchos viajes divertidos con un amigo que me lo he pasado muy bien, me he reído muchísimo, pero de los que recuerdo a día de hoy y todavía lo he recordado, me nos empezamos a reír, fue el viaje a Japón que hice con mi madre. Con tu madre. Con mi madre en el año 97, nada más entregar la corona, nos fuimos a los dos meses a Japón invitadas por el embajador de Japón. Porque el embajador de Japón cuando leyó en el periódico de que la Miss España era de Coria del Río, dijo pues a lo mejor tiene algo que ver con los japoneses de Coria del Río. Entonces me cursaron una invitación formal, o sea, yo fui a la embajada de España en Madrid que estaba Sakamoto, el embajador, y nos invitaron que yo iba con el príncipe Felipe, ¿vale? Porque iba a la inaugurada. Pero, pero, ¿qué tiene que ver Coria con los japoneses? ¿Tú no sabes la historia de Coria con los japoneses? Sí, una historia, bueno, yo no me acuerdo, yo la he escuchado, pero no me acuerdo. Ah, no, ¿tú no sabes esa historia? Pues en Coria tiene vínculo con Japón desde el año 1400 y pico que vino una expedición de Japón buscando la casa de Lesturión, las huevas de Lesturión, y entonces venían y te han llegado a una reunión con el rey y tal y se metieron y se quedaron en Coria y entonces los que se quedaron en Coria durante el tiempo que estuvieron visitando luego Madrid, porque para ir a Madrid, imagínate, era una adisea desde la época los hijos que tuvieron le apellidaban Japón, entonces en Coria del Río hay un 50% de la población que se llama de apellido Japón, el apellido de Japón. ¿Ah, sí? Claro, y toda la gente que se llama Japón que tú veas por ahí por España, el árbitro de... El árbitro, sí, Japón Sevilla, además se llama Japón Sevilla. Japón Sevilla, porque no le puede correr el río y Japón Sevilla hace mucho por que se conozca... Y tú tienes algo de japonesa, se te ve con los ojos un poco chingados. Mi bisabuela... No, pero es verdad, esa historia... Mi bisabuela era Japón, Japón, Carmen, Japón, Japón, de primero y de segundo. Ella era auténtica nipona. Comía arroz y eso. Nos fuimos mi madre y yo invitadas por el embajador a Japón y ahora, claro, te estoy hablando hace 30 años, hoy en día todo el mundo estamos muy familiarizados con la comida japonesa, todo el mundo sabemos lo que son los nigiri, lo que es el sashimi, lo que todo el mundo sabe todo, pero en esa época hace 30 años, imagínate, y yo me... Vamos a la primera cena que llegamos, vamos a cenar con el embajador de España en Japón, que era de Madrid, con su mujer, con un montón de japoneses y vamos a un restaurante de estos que tú te metes los pies y te sientas como arras del suelo, que la mesa está ahí abajo. Mi madre la sienta en frente mía pero un poquito más para acá. Mi madre la pobre no... Yo le digo, mamá, tú haz lo que veas, no te atrevas a hacer cosas diferentes porque, claro, lo había visto nunca y ahora de repente mi madre, para que te haga una idea, se emborracha con una cerveza sin alcohol. No bebe nada, no está acostumbrada a ver nada. Y ahora llega un camarero con unas jarritas como de barro y empiezan a servirnos y digo yo, ¿esto qué es? Es saque, es saque, es una bebida de arroz. Pero no nos dicen que eso tiene más alcohol que si te tomara... Y yo de repente... Es de arroz, es de arroz. Una bebida de arroz y yo empiezo a beber la bebida de arroz y yo veo a mi madre que se empieza a poner roja como un tomate, pero roja y con una risa... Mi madre está borracha. Digo mi madre... Se había puesto de saque y mi madre... Y de repente la miro porque ya estaba... La miro y me mira y a mí dice, acompaña a Barbaño, acompaña a Barbaño. Y me levanto yo de esa cosa tan incómoda. Levántate, vete por alrededor, intenta levantar a mi madre, mi madre le da un ataque de risa, me coge a mí y me cago encima de la mesa. El espectáculo que hicimos las dos fue... Total, que se puso bien de saque tu madre. Qué lástima. Me han dicho que es una bebida de arroz, yo estaba aquí viviendo, viviendo... Ahora entiendo yo muchas cosas, ahora entiendo yo los arrozales que hay y por cerca de Coria. Claro, yo no lo sabía, pero yo lo probé. Pero en el paseo de Coria hay una estatua de un japonés, de japonés, Hasekura Sunenaga, que era el samurái que venía presidiendo la expedición de los japoneses. Fíjate. Sí, sí, sí. Yo la probé, está fuerte. Ve, ve, ya he aprendido hoy una cosa. ¿Habéis detrás del saque? No sabía. Pues nada, nos vamos a ver. No, lo del saque lo sabía yo ya. Yo sabía que pero estaba muy fuerte, pero no sabía que tenía tanto alcohol. El saque es muchísimo alcohol. El saque, el saque es como un tequila. Oh, sí, sí, es que es muy fuerte, el saque es muy fuerte, como un tequila, como un tequila. Imagínate a mi madre que se toma una copa de vino y se pone roja y se marea. Esa mujer tenía, estaba un borracho como un pieco. Y además hay gente que lo toma caliente y hay gente que lo toma muy frío. Hay que tomar solo muy frío porque como te lo tomes caliente, el pedo que te agarra es de herpes. Ese era caliente, ese era caliente además. Ese era caliente, el caliente es peor todavía. Sí, 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 estaba roja como esto. Sí, sí. Pues dale fuerte aquí que se acabó ya el tercer grado. El saque. Mira, aquí nos viene de Japón. ¡A mí está aquí! ¿Qué pasa? María José, bienvenida, venido para adelante conmigo. ¿Qué se sabe yo?